Las desigualdades de género se originan en la división sexual del trabajo que asigna a las mujeres a la esfera de la reproducción en el ámbito de lo privado y no remunerado y a los hombres a la esfera de la producción en el ámbito de lo público y remunerado. Esto ha justificado durante cientos de años la distribución desigual del poder y los recursos. Bogotá ha tenido grandes avances y con las mujeres mucho más, es decir, es el primer plano, primera administración que está trabajando con las mujeres desde el tema del cuidado. Ha organizado una mesa que se llama la Mesa de Metro Social Economía del Cuidado, donde desde Integración Social, Secretaría de Salud y Secretaría de la Mujer, están articulando diferentes acciones que ya se habían planteado desde las políticas públicas. En relación a cómo está Uruguay en el tema de Economía del Cuidado, lo importante a marcar aquí es que en los últimos años, desde el año 2010 en adelante, Uruguay ha emprendido un camino de formular un Sistema Nacional de Cuidados. Pero que ese Sistema Nacional de Cuidados no es azaroso, ni llegó así porque sí, sino que forma parte de una reforma de la protección social más amplia, donde a los tres pilares básicos de la protección social, que son la educación, la salud y la seguridad social, se le incorpora el cuidado como un derecho, que las personas a lo largo de nuestro ciclo vital tenemos necesidades de cuidado y tenemos el derecho a ser cuidados y a su vez tenemos también el derecho a cuidar a nuestros dependientes. Se ha venido estudiando mucho el tema del cuidado y se ha evidenciado una desigualdad estructural frente a las mujeres. ¿Qué significa eso? Que son las principales cuidadoras y son las que no reciben ninguna especie de remuneración, y no hay remuneración por ese trabajo que es muy valioso para la sociedad. Esta idea de que el cuidado es un derecho implica por lo tanto un involucramiento del Estado como garante de esos derechos y por eso se empiezan a promover políticas públicas de cuidado en esto que se llama el Sistema Nacional de Cuidados, ¿verdad? Donde básicamente las poblaciones que se atienden son los niños más pequeños, niños y niñas, los adultos mayores con niveles de dependencia y los discapacitados con niveles de dependencia. Además, se incorpora una cuarta población que es la población de personas que cuidan, que sobre todo son mujeres que hoy están cuidando, sea de manera no remunerada o de manera remunerada. Ese es el conjunto de la política que se está desarrollando hoy en Uruguay. Los logros que se han alcanzado en términos de cuidado y también de protección de los derechos de los adultos mayores o de las personas de la tercera edad en México son muy escasos. Existe un sistema diferenciado de pagos mensuales, por ejemplo, que se llama 70 y más. Cabe destacar que los adultos mayores en México son casi el 9% de la población, sin embargo, el 70% o un poco más no tuvo jubilación y por ende no tuvo derecho a prestaciones laborales. Otra dificultad es que los movimientos feministas y los movimientos de mujeres no conocen el tema del cuidado y muchas personas tampoco lo conocíamos hasta hace muy poco que empezó como el BUNA aquí en el distrito porque hay una voluntad política claramente que permite esto. Sin embargo, falta mucho para lograr una articulación ya que hay diferentes concepciones del cuidado, es un término polisémico y se nos dificulta articular las secretarías y la administración bajo unos lineamientos concretos de políticas públicas del cuidado. Yo trabajo con cuidadoras de adultos mayores y efectivamente tienen una carga simbólica muy particular, tienen un elemento emocional, afectivo y también tienen una cuestión que es bastante difícil, que son las condiciones laborales en las cuales se hace este trabajo, que es muy precario, las jornadas son de 12 horas y por ahí andan cobrando de 250 a 350 pesos, no más de 18 dólares quizás. Y es muy difícil llevar a cabo las jornadas porque son muy extensivas, tienen mucho contacto corporal, es un trabajo íntimo donde se ponen en juego, no solamente los efectos, las emociones, como lo había dicho, sino también una intersección muy difícil entre el dinero y el amor. En el caso de las mujeres de la tercera edad o adultas mayores, es difícil porque se está viviendo una doble feminización, en el sentido en que son las mujeres con mayor esperanza de vida, por un lado y por el otro lado, estas mujeres que dedicaron toda su vida al cuidado en mayor medida porque todavía se sigue delegando todo el cuidado a las mujeres y la división sexual del trabajo queda de manera muy tradicional. Es una experiencia difícil porque después no tienen ni protección del Estado ni tampoco una pensión fija, puesto que ellas a su vez no tuvieron un trabajo productivo, sino reproductivo. Cuando uno se pregunta cuántas horas trabajan las mujeres, tenemos mediciones de las encuestas de uso del tiempo desde el 2003 hasta aquí, y se observa una pequeña disminución, no es muy grande, pero una pequeña disminución en el tiempo que las mujeres dedican al cuidado no remunerado y a las tareas domésticas. Hay que recordar también que en Uruguay las mujeres estamos mayoritariamente insertas en el mercado de trabajo, es decir, la población económicamente activa femenina en Uruguay es muy grande, son tasas, la tasa más alta de América Latina. Estas encuestas lo que han permitido mostrar es en realidad el exceso en la carga de trabajo que tienen las mujeres, y nosotros sumamos trabajo remunerado y trabajo no remunerado, que se llama carga global de trabajo, y por eso es que hoy se empiezan a desarrollar este tipo de políticas. Este tema de la economía del cuidado es el nudo crítico de las desigualdades, ¿verdad? Cuando decimos las desigualdades de género, bueno, el nudo más importante pasa por esta temática del cuidado. Fíjate que, por ejemplo, para la Organización Internacional del Trabajo, ha identificado el cuidado como uno de los obstáculos principales para que las mujeres tengan autonomía económica y se puedan insertar en el mercado de trabajo, ¿sí? Entonces, es el nudo, nosotros decimos el nudo crítico de las desigualdades de género, que se articula con otras desigualdades, las socioeconómicas, las territoriales, en fin, pero en el cuidado se anudan, ¿verdad?, muchos de los elementos que determinan que después las mujeres no puedan acceder a niveles de autonomía y de bienestar necesarios. Desde que más o menos tenía siete años de edad, pues mi mamá también fue enfermera. Desde ese momento decidí dedicarme al tema de cuidado, por eso estudié enfermería, que es una de las carreras que más se dirige hacia el cuidado de la salud del ser humano. Entonces, desde pequeña me ha gustado mucho el tema del cuidado de la salud. La profesión de enfermería se ha considerado netamente de mujeres muy ligado al tema de naturalización. Eso quiere decir la relación entre las mujeres, la crianza y el proceso de amamantamiento. Desde siempre la humanidad, desde el principio de la historia, tuvo la necesidad del cuidado de personas enfermas, niños, adultos y ancianos. Entonces, digamos, se ha relacionado mucho con el tema de la mujer. Porque al principio, en todo el periodo antes de la Inquisición, se hablaban de mujeres sanadoras, de mujeres sanadoras que después de la Inquisición se volvieron brujas. Es decir, el poder de las mujeres en conocimiento del cuidado y de la salud de las personas fue juzgado y perseguido por el poder masculino de dominación y de la iglesia. Desde ahí hay un cambio muy importante en el papel de las mujeres, donde se mete la idea de una mujer consagrada, pura, casta, que tiene que realizar el cuidado. Y por eso la enfermería empieza a ser una profesión, primero un oficio, bajo la subordinación del poder médico, por supuesto netamente masculino. Para nosotros, como mujeres, es un tema que viene desde hace mucho tiempo. Normalmente, desde siglos atrás, la mujer es quien cuida a su familia. Y desde la perspectiva de enfermería, es un tema que realmente es de vocación. Entonces, el cuidado para nosotros es básicamente parte de nuestra familia y a partir de nuestra profesión empezamos a cuidar al resto de la población, al resto de personas que también requieren, que también necesitan ese cuidado por parte de nosotros. Entonces, desde nuestra profesión y desde nuestro género como mujeres, es como una herramienta que Diosito nos ha dado como desde siempre, desde toda nuestra vida. Para Colombia, el primer hombre entra hacia los mediados de los 60, 70 a la Universidad Nacional, un camino que ha empezado a recorrer. Hace unos 10 años el número de hombres en enfermería era más o menos el 10% versus el 90. Hoy estamos equiparados 50 a 50, donde el papel del enfermero empieza a jugar un papel muy importante en el tema por fuera de la clínica, digamos en la parte de salud pública, en la parte de políticas, en la parte de gerencia. Pero digamos que ya el tema de enfermerías entra siendo hoy equitativo en el tema de las mujeres y los hombres. Yo creo que sí hay una diferencia entre la concepción, entre el cuidado de los hombres y las mujeres, debido a que, pues como te decía, desde nuestro nacimiento nosotros estamos concebidas para cuidar a la familia y pues para cuidarnos a nosotros mismos. No estoy diciendo que el cuidado que brindan los hombres no sea de calidad, ni sea, o sea, ni no sea el cuidado adecuado. Pero pues solamente desde nuestra perspectiva como mujeres nosotros logramos brindar, aparte de cuidado, muchas otras cosas que también necesitan las personas, como calor humano, humanidad. Tampoco estoy diciendo que los hombres no sean capaces de lograr ese tipo de cosas. Pero pues como nos han desde nosotros, desde nuestra esencia como mujer, pues esa es nuestra perspectiva, brindar cuidado a quien lo requiere y un cuidado especial que no cualquier persona puede brindar. El proceso de profesionalización de enfermería en Colombia empieza más o menos en 1903 con la incursión de médicos que venían de París con la idea de que necesitaban personas que les ayudaran en el cuidado de sus pacientes y eran escuelas muy pequeñas. En el 20 empieza ya a formalizarse con una lógica muy importante y era el papel de los médicos de controlar quienes ejercían la partería. Entonces decidieron hacer unas escuelas para enseñarles a las mujeres el tratamiento de partería y dejar a un lado a las parteras tradicionales que afortunadamente no lograron porque hoy contamos todavía con partería tradicional. La situación de las mujeres campesinas frente al tema de cuidado, creo que se han hecho unos avances grandes en el reconocimiento de su trabajo y se ha, digamos, hecho una labor por transformar las condiciones en las que ellas desarrollan esas actividades y se ha ido como cambiando esos roles tradicionales donde siempre tiene que ser un imperativo para ellas pero igual hay muchísimo todavía que hacer porque igual hay todavía muchas desigualdades que persisten en muchas regiones de Colombia y que también tienen que ver con la autonomía que las mujeres tienen frente al uso de la tierra y al acceso a la propiedad de la tierra. Entonces si tampoco se reconoce el trabajo que ellas hacen no se les da legitimidad para ser propietarios de tierra y eso pues es una realidad que vemos en todo el país aún. Desconocer el trabajo de las mujeres es una manera de invisibilizarlas a ellas como personas, de anular su existencia, de anular su voz. Entonces a través del reconocimiento y la valoración de ese trabajo como algo indispensable para la vida comunitaria pues se le da reconocimiento a ellas como personas y se reducen todas las formas de violencia contra ellas y también se fortalece su autonomía tanto en su hogar como en su proceso organizativo y a nivel de los espacios de participación comunitarios. Hay una necesidad de redistribuir esas cargas de trabajo para que esto no recaiga sobre las mujeres bueno, teniendo un montón de implicaciones de todo tipo para ellas, de salud, de que ellas no tengan tiempo para ellas mismas. Entonces lo que se hace es devolverle ese carácter político y construir un proceso organizativo en base a lo cotidiano hacer unas acciones transformadoras desde lo cotidiano y decir que la política se hace también allí, no en otros espacios donde no se reconoce ese trabajo. ¿Cuáles son los avances con relación a los derechos de las trabajadoras domésticas? Tenemos varios. Con la ratificación del convenio 189 de OIT, Colombia viene implementando una serie de normas que permiten el mejoramiento de los derechos de las trabajadoras domésticas como lo es el pago a cajas de compensación, la afiliación a la seguridad social integral, salud, pensiones, riesgos y sobre todo que se permita el pago de trabajo por días a las trabajadoras domésticas que antes no era posible. Los grandes retos que se tienen es que ya existen las normas, pero existe un reto muy grande pienso en principio por parte del Ministerio de Trabajo desde su inspección laboral para que estas normas se cumplan pero también desde las distintas municipalidades y gobernaciones para generar políticas públicas de trabajo decente para estas mujeres trabajadoras domésticas y que las normas realmente se cumplan. Hay dos cosas específicas que sí generan un reto interesante para el gobierno nacional y es el tema de primas de servicio de las trabajadoras domésticas. En Colombia las primas no están previstas para las trabajadoras domésticas bajo el entendido de que las familias no producen ganancias o utilidades sin embargo la Corte Constitucional el año pasado en un acertado fallo anuncia que sí hay un derecho a primas y por esta razón cursa en este momento un proyecto de ley en el Congreso. Retos. No basta con decir primas de servicios para las trabajadoras domésticas porque en el contexto del trabajo doméstico hay trabajadoras domésticas que contratan trabajadoras domésticas. El segundo gran reto que tiene el gobierno colombiano es normalizar lo de la jornada máxima legal para las trabajadoras internas que en la actualidad es de 10 horas, un criterio que contraviene totalmente y discrimina el principio de igualdad en las trabajadoras domésticas con relación a los otros trabajadores del país. Lo primero es que en Colombia el trabajo doméstico interno con relación a 1980 ha disminuido en la actualidad. El trabajo que está predominando es el trabajo doméstico por días. Sin embargo, como lo conciben las mujeres trabajadoras domésticas, el trabajo interno debería de no existir. Ellas lo asimilan siempre a una forma de esclavitud, una forma que no les permite conformar sus familias, sus hogares, estar con sus hijos. En ese orden de ideas, el concepto que tiene del trabajo interno es que debería desaparecer. ¿Qué significa el autocuidado? El autocuidado es esta importancia, este quehacer que debemos o que podemos tener las mujeres o cada persona, incluyendo hombres o lo que sea, hacia nosotros y nosotros mismos. Es la forma en la que atendemos nuestras necesidades, no solo físicas, sino emocionales, personales, biológicas. En la medida en que nosotras y nosotros mismos tengamos un autocuidado de nuestros cuerpos, de nuestra emotividad, de nuestra cuestión biológica, en esa medida nosotros podremos cuidar de todo lo que nos circunda, no nada más de la tierra, del medio ambiente, de todo. ¿Cómo revisamos el desequilibrio que se genera a partir de que este cuidado no es compartido? Este cuidado de los otros y de las otras no se comparte. No es compartido por parte de los hombres, por todo este tipo de sociedades androcéntricas y patriarcales que tenemos. ¿Y qué tiene que ver con que los hombres han podido transitar dentro de lo público sin llegar a transitar dentro de lo doméstico y de lo privado? Y las mujeres, en cambio, hemos tenido que transitar de lo privado, de lo doméstico a lo público. El desarrollo que han venido teniendo los estados no ha sido congruente para crear las políticas sociales o las políticas necesarias, programas necesarios para que las mujeres podamos desempeñar nuestro trabajo fuera del hogar con la tranquilidad de saber que esos otros que dependen de nosotras estén debidamente atendidos o cuidados. Yo creo que todo se queda inconcluso cuando el Estado no toma su responsabilidad, cuando el Estado no crea las guarderías necesarias para que las mujeres puedan salir y trabajar tranquilamente. No hay los programas en la agenda social, no existen los programas de casas de cuidado que den servicio a las mujeres para dejar a sus hijos fuera de lo que es el horario escolar. Que bueno, pues están las escuelas y los niños o las niñas van a la escuela, pero pues son turnos limitados que no alcanzan a cubrir las nueve horas que la madre se está trabajando o que sale a trabajar. Y entonces creo que lo que hagan las organizaciones civiles siempre sean paliativos y cosas importantes sin duda alguna, pero no suficientes para que las mujeres podamos de verdad comenzar con un autocuidado y con un verdadero cuidado de los otros. No es una cuestión nada más de tener la aspirina para la jaqueca, es cómo solucionas todo el problema con el autocuidado, cómo solucionas todo el problema también de la emotividad, de pensar que dejas solo a tu hijo, de pensar que llegas de noche que ya no lo ves o que lo ves dormido o que te vas de madrugada y se queda dormido. Porque los horarios de las industrias maquiladoras son de 6 de la mañana a 3 de la tarde, de 3 de la tarde a 12 de la noche y de 12 de la noche a 6 de la mañana. Entonces, cuál es el horario en el que realmente estás con tu hijo o con tu hija y cómo el autocuidado, el tuyo, tiene que empezar por sanar esas cosas que son emocionales y que tienen que ver también con una ideología y una cultura androcéntrica y patriarca. Pues es simplemente como una costumbre que la mujer siempre sea la que cuide, pero efectivamente los hombres también son padres, son hijos y deben colaborar con el cuidado de ellos. Creo que es un tema de tradición, que tradicionalmente ha sido de esa manera, pero pues igual como hay un cambio de los paradigmas y de la sociedad, entonces con el tiempo yo creo que los hombres también pueden dedicarse a estos temas. Es una responsabilidad de todos cuidarnos y cuidar por los demás también. Ha sido un tema que es casi que milenario, pues los hombres eran los que salían de la casa, eran las mujeres, eran las que se quedaban a cuidar a los enfermos, a los adultos mayores, pero igual con el tiempo esto ha ido cambiando. Que tal vez son las que dan la vida de alguna manera, pues puede ser por las condiciones que hacen que ella sea la dadora de vida, pero también por, no sé, costumbre, tradición. Apoyarnos mutuamente, no solo como pareja, como amigos, como personas. Apoyo. Perfecto, gracias. Ajá. Gracias. 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 Gracias.